Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a crear nuestra primera aplicación interactiva en la cual vamos a solicitar datos al usuario para luego hacer un procesamiento y desplegar datos de salida a través de la pantalla. Los dejo invitados a ver el siguiente video. Entonces comenzaremos a crear nuestra aplicación interactiva. Para ello ya tenemos precargado NetBeans en su versión 8.2. Lo primero que vamos a realizar es la creación del proyecto. Para eso vamos a archivo, nuevo proyecto y seleccionamos que va a ser una aplicación de tipo Java. Apretamos Siguiente y configuramos el nombre del proyecto. Es importante mencionar que este nombre también será utilizado para la clase principal. En este caso nosotros vamos a hacer una aplicación interactiva muy simple que le va a preguntar al usuario su edad y se la va a indicar después la cantidad de días que ha vivido. Entonces, y también va a generar un saludo. Por ende, le vamos a colocar a nuestra aplicación saludador. Como ustedes ya deben saber, por convención, el nombre de todo lo que es una clase, en este caso la aplicación, debe ser con mayúscula. Aquí se crea el entorno de trabajo. El entorno de trabajo podemos ver de que adquiere la clase principal, el nombre que nosotros le indicamos anteriormente. Entonces, para crear una aplicación interactiva, lo primero que debemos hacer es indicarle a nuestra aplicación dónde se van a encontrar, en qué biblioteca se van a encontrar las aplicaciones, las librerías que vamos a utilizar. ¿Qué es esto? Son funcionalidades. Entonces, tenemos que importar. Escribimos Java y ahí nos aparece una serie de paquetes que podemos seleccionar. En este caso es entrada y salida. Y luego podemos hacer de forma explícita cuál de todas ellas queremos implementar. Cuando nos paremos sobre cada una de ellas, vemos que en la parte inferior aparece la documentación. Con un asterisco, en este caso, hacemos la importación de todas. En este video vamos a dejar algunos errores que vamos a ir arreglando durante el mismo video para poder ir explicando lo que significa cada una de estas operaciones. Entonces, el paso que vendría a continuación es de comenzar a escribir nuestra aplicación que se encarga de saludar a los usuarios. Entonces, para comenzar a trabajar con nuestra aplicación, lo primero que debemos hacer es agregar las excepciones. ¿Qué es una excepción? Básicamente, para efectos de este video, nosotros vamos a decir que la excepción es la forma que tenemos de controlar cierto tipo de errores. Por ende, simplemente la vamos a agregar y automáticamente se va a generar su gestión. Es muy importante mencionar que la excepción que vamos a utilizar tiene que ser coincidente con la importación que hicimos recién. Entonces, para ello, vamos a hacer la inclusión de la excepción. En este caso, igual que lo que se importó, es de tipo I.O. y agregamos la palabra EXCEPTION que corresponde a la excepción que estamos agregando. Con ello, vamos a evitar cierto número de problemas que podrían suscitarse en un futuro, sobre todo de los dispositivos de entrada, pero que no son atingentes a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, teniendo esto, podemos proceder a pedirle los primeros datos al usuario para comenzar a construir la aplicación interactiva. Entonces, ahora pediremos los datos al usuario. Para ello, es importante estructurar la aplicación y tener claro los pasos que vamos a seguir. Inicialmente, podemos generar comentarios dentro de nuestra aplicación que nos ayuden a ordenar las ideas. Entonces, el primer comentario que vamos a colocar es que vamos a declarar las variables. Posterior a ello, se va a proceder a solicitar datos y por último, cálculo y vamos a dejar separado el despliegue. Esto coincide mucho con la estructura que recurrentemente conocemos nosotros, que es datos de entrada, procesamiento y salida. Entonces, las variables que vamos a utilizar vamos a tener un string que va a corresponder al nombre de la persona y vamos a tener, en este caso, un entero que va a corresponder a la edad que le vamos a solicitar. Como pueden apreciar, acá se acaba de agregar un objeto tipo Buffer Reader llamado lector. Este lector básicamente lo que va a permitir es que nosotros obtengamos datos desde el dispositivo de entrada, en este caso, va a ser el teclado. Este lector lo vamos a utilizar en la mayoría de nuestras aplicaciones de carácter interactivo. Entonces, es importante entender que su funcionalidad es primordial dentro del funcionamiento. Entonces, luego vamos a proceder a solicitar los datos. Le vamos a mostrar un mensaje. Le vamos a preguntar por su nombre. Y en este caso, vamos a usar la variable nombre para guardar el resultado de lo que el lector nos ingrese por el dispositivo de entrada. En este caso, es un string que va a pertenecer al nombre y va a quedar guardado en la variable nombre. Es muy importante que entendamos que este proceso no ocurre igual cuando estamos haciendo uso de una variable de tipo de dato primitivo, como en este caso, corresponde a la edad. Para eso, vamos a tener que hacer un procedimiento un poco más largo y que lo vamos a explicar primero detalladamente y después su línea totalmente resumida. Entonces, como ya hemos mencionado, lo que vamos a proceder a hacer ahora es a utilizar esta variable edad. Si nosotros pusiésemos directamente el lector.readline, nos va a dar cuenta de que el compilador de forma inmediata nos va a mostrar un error. Este error es de tipo sintáctico. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de que estamos haciendo uso de datos de tipo incompatibles. Y claro, yo no puedo almacenar en una variable que es de tipo int, como lo vemos acá, un string, porque esta funcionalidad, que más adelante vamos a llamar método, nos entrega un string como respuesta. Entonces, lo que debemos hacer es transformar este string. Para eso, vamos a ocupar otra variable de tipo string que vamos a llamar ingreso. Y para ello vamos a decir que ingreso es igual al lector.readline que teníamos inicialmente. y luego a la variable edad le vamos a guardar la transformación de ese string a un entero. Entonces, ahí vamos a colocar ingreso. En este caso, lo que hicimos es guardar el string que se teclea porque todo lo que obtenemos en Java a través de esta funcionalidad es de tipo string. Lo guardamos en la variable ingreso y luego ingreso lo transformamos a un entero que se guarda en edad. Es importante señalar que más allá de la utilización de un casting o promoción automática que podría afectar esto que vamos a mencionar, deben fijarse de que el tipo de datos que están transformando sea del mismo tipo de datos que el destino va a tener para almacenar esa variable. Este paso es uno de los más largos. A continuación, vamos a ver cómo este mismo paso se puede reducir a una sola línea. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el ingreso. Por ende, la variable también que está declarada en la parte superior podemos eliminarla. Y vamos a hacer directamente sobre edad la asignación. Entonces, hay que mencionar que esto, igual que se hace en la matemática, es llamado a funcionalidades. Entonces, yo puedo tener llamados dentro de otros llamados. Entonces, aquí tenemos el llamado a la funcionalidad que transforma a un entero. Y se le entrega, como ya sabemos, algo que se llama parámetro. Ese parámetro, en este caso, tiene que ser un string. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, el lector.readline me entrega como resultado un string. Entonces, basta que se coloque ese lector.readline como resultado dentro o como parámetro de quien transforma para que ese resultado se guarde correctamente como un entero en edad. Y de esa forma, nos ahorramos estar utilizando una variable extra por cada una de las lecturas que nosotros hagamos en datos de tipo primitivo. Entonces, con ello, es tiempo de proceder a hacer el cálculo para luego mostrar el resultado por pantalla. Entonces, para hacer los cálculos, vamos a proceder con la edad. En este caso, el nombre. No hay ningún cambio que hacer. Entonces, vamos a definir una variable. Podríamos ocupar la misma, pero por orden, inicialmente, pensando en que este video está construido para personas que estén recién partiendo en la materia. vamos a utilizar una variable nueva. En este caso, le vamos a poner edad en días. Como convención, también es importante señalar que vamos a utilizar en el caso de las variables, la primera palabra partiendo con minúscula y de la segunda adelante con mayúscula. Entonces, la edad en días corresponde a la edad multiplicado por 365. esto puede ir todo junto. No es necesario separarlo como lo acabo de hacer. Ese es el único cálculo que vamos a necesitar por ahora. Por ende, con eso, podemos proceder a lo que es el despliegue de los datos. Para proceder con el despliegue de los datos, vamos a mostrar las variables. En este caso, vamos a mostrar primero la palabra hola. Esto lo estamos escribiendo de forma literal. Quiere decir que todo lo que escribamos entre comillas dobles va a aparecer por, en este caso, dispositivo de salida, pantalla, tal cual como lo escribimos. Eso significa que es literal. Así como cuando se hacen asignaciones de valores literales, en este caso, vamos a desplegar algo con carácter literal. Usamos el más para concatenar. En este caso, vamos a concatenar el texto con una variable. Es importante tener en cuenta que si van a concatenar variables dentro de una salida, en el caso, un printline, esas variables no sean numéricas, porque si ustedes colocan el más, que en este caso lo utilizamos para concatenar entre dos variables numéricas, lo va a tomar como una operación matemática y en muchos casos puede ser que termine sumando el resultado en vez de mostrarlo por separado como queríamos. En este caso, vamos a mostrar hola y luego vamos a mostrar el nombre ingresado. Vamos a seguir con una coma y le vamos a decir tu edad en días en días es dos puntos. Vamos a volver a concatenar y en este caso lo vamos a hacer con edad en días. Con esto estamos listos y podemos proceder a ejecutar la aplicación para ver cómo funciona. para hacer funcionar o correr nuestra aplicación lo que vamos a hacer es correr el proyecto entonces presionamos sobre este botón y en la parte inferior bueno, aquí indica que ya se está echando a correr y en la parte inferior nos van a salir los mensajes de lo que hemos estado construyendo hasta ahora. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta aplicación la usa Juanita entonces va a teclear su nombre presionar un Enter y luego sucede que le está pidiendo la edad entonces aquí sucede el primer problema que es un problema de interacción cuando la aplicación la utilizamos nosotros mismos por ende sabemos el orden de lo que viene por ejemplo 25 resulta la perfección pero cuando hacemos una aplicación interactiva es importante mantener la retroalimentación es algo que hasta ahora no está cumpliendo esta aplicación por ende vamos a hacer una modificación acá vamos a colocar otro mensaje donde le vamos a preguntar la edad la aplicación terminó de correr cuando y aquí aparece entonces la vamos a correr de nuevo pregunta de nuevo el nombre a Juanita o no, ahora va a ser Juanito tiene 25 años porque ahora si le dice ingreso a tu edad a pesar de que el dato igual lo estábamos capturando y le dice hola Juanito tu edad en día es 9125 y de esa forma tenemos nuestra primera aplicación interactiva para finalizar es muy importante señalar que en este video pudimos ver cómo se generaba una primera aplicación interactiva y los elementos más importantes para hacer la construcción de ella es por eso que quedan cordialmente invitados a descargar el código fuente y poder seguir practicando con distintas variaciones que puedan crear para ello y pero leo 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 leo